¿Cómo está el equipo médicamente? Ya, por ejemplo, Enrique está dado de alta y si tiene a todo el equipo completo. Sí, mira, la verdad que tengo el pelote completo. Camilo Soña también está entrenando más acercado al ritmo de todos. Así que bueno, tenemos una semana, tengo varios días para trabajar, Alexis ya está recuperado. Así que bueno, tenemos un pelote completo para elegir mañana. Bueno, profesor, seguramente el día de mañana le ha definido el equipo para el compromiso de Copa Libertadores. Pero, ¿qué parte hacemos de ese visitante? ¿Qué se ha analizado? ¿Qué se ha visto? No sé si es con toda la oportunidad de chequear el compromiso y al frente a Barcelona que cayó un gol por cero. ¿Qué podemos hablar de ese equipo ecuatoriano que es bastante físico? Sí, bueno, tengo imágenes ya de algunos partidos atrás. Ayer ellos tienen un problema en Ecuador con la televisión y es difícil conseguir imágenes. Pero bueno, más o menos ya tenemos bastante visto todo. Ayer estuvieron dos lesionados, que no sé si viajan, me parece que no van a viajar. Así que sigue bastante bien. Ya las conocemos. Obviamente todo es análisis, ¿no? Después el partido pasa por muchos momentos. Pero bueno, ya más o menos tenemos analizado y ayer jugaron al mediodía en Manta, un lugar donde hace mucho calor. Fue un partido intenso con uno de los equipos más grandes de Ecuador. Así que seguramente nuestro próximo rival habrá hecho un buen esfuerzo para el partido. Hola, profe. ¿En qué ha enfatizado en su trabajo? ¿Se imagina igual, como lo dijo en la rueda de prensa después del partido con Jaguar, es que este partido puede ser similar, así de cerrado? ¿Y qué sorpresitas de pronto va a tener? Así como nos sorprendió un poquito con su planteamiento en Santiago de Chile, con la aparición de Boca Negra y de volante. ¿Qué tan parecido va a ser de pronto el equipo a esa o si va a cambiar mucho el planteamiento? Bueno, nosotros tratamos de trabajar situaciones que se pueden dar en el partido. Cuando un equipo nos defiende muy atrás, tratar de atacar de manera posicionalmente diferente cuando hay una presión que pasa en el partido Jaguar. Eso tuvieron casi 70 minutos detrás de la línea de la pelota y cuando le hicimos el gol duraron 6-7 minutos más atrás y después salieron a presionar. De ahí se generó un espacio. Hasta la última jugada del partido tuvo una Leni que con espacios aprovechó la velocidad que tiene, tiene un pase atrás y casi a su conretería. Ya ese espacio había, se hacía generado porque el rival también lo permite, está obligado y sale y deja, genera espacio. Entonces, nosotros tratamos de trabajar en diferentes situaciones que se pueden dar. Así que bueno, esperemos hacer un buen partido mañana, somos locales, que vaya mucha gente. Y bueno, sorpresa, no creo que haya muchas sorpresas tratar de repetir el equipo o la mayoría. Pero bueno, mañana lo voy a definir y estar atento a todos, porque ellos tienen algunas virtudes, las pelotas paradas son fuertes, sacan laterales fuertes, son jugadas de gol. Y hay varias, bueno, ya las características de los jugadores ya las conocemos. Así que el detalle es la trabajar de algún mañana y después también el periodo del partido, alguna imagen. Profe, buen día. Profe, teniendo en cuenta que la principal fortaleza del equipo ecuatoriano es una defensiva, ¿cómo trabajar en el equipo el tema de la paciencia a la hora de convertir y que pronto el desespero del hincha no se traslade al terreno del juego? Bueno, pasó en el partido pasado. Un equipo que se defendió muy bien, que achicó bien espacios y para mí fueron dos partidos en uno. En primer tiempo, por ahí la ansiedad de los volantes que no les llega la pelota con tanta claridad. Entonces, es una cuestión numérica. Cuando la llevan los centrales y los volantes vienen a buscar la pelota que no les llega, tener los centrales, el volante y algún volante más que viene a buscar, entonces está acá con seis. Son once detrás de la línea de pelota, no es muy difícil. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener el segundo tiempo, fue mucho más fino el equipo, los volantes ya tuvieron más posicionales y así se generó la escuadra de gol. Condujo Bragueri con Leni, tocó con Magnelis, le volvió la pared ahí un pase fino, un pase en la pincha Leni, entra del otro lado Vladimir y la define el nueve. Un poco, hemos trabajado algunas situaciones de esas y otras también, como dije antes, cuando se puede llegar a abrir partido o tenemos la necesidad de buscarlo de diferente manera. Entonces, tuvimos una semana bastante buena para trabajar, creo que estamos, no creo, estamos bien preparados para el partido y bueno, lo estábamos esperando, así que ojalá que salga un buen partido, que la gente nos acompañe y poder sumar que para nosotros es muy importante el local en la Copa Libertadores, que es el fuerte del local. Profe, ¿dónde tener precauciones con ese equipo ecuatoriano? ¿Dónde puede, de lo que ha visto, de lo que ha podido analizar, en dónde puede, digamos, tener ese plus, ese equipo que pueda perjudicar algo en la defensa o complicar algo en el esquema en la zona de volantes, o algún jugador que usted tenga referenciado en donde esté su precisión para la marca, para no dejar jugar en el compromiso? Mira, tiene jugadores, el lateral derecho ataca muy bien, Perlaza, los centrales son fuertes, en la marca, Luna, que es un volante que tiene experiencia, Piñatares, un uruguayo, juega bien también, por izquierda ellos son fuertes con el extremo, y bueno, jugaban, en fin, se van a jugar con 2-9, con Garcés y con Ordoñe, que Ordoñe no viaja, son un equipo directo, son fuertes, son físicos, entonces hay que tener cuidado de eso, ¿no? Cuando uno ataca, depende cómo se pare el rival, estar bien posicionado para una posible pérdida, recuperar enseguida, como pasó el partido pasado, sufrimos una sola jugada de contraataque del equipo Jaguar, que sacó bien Monetti, que fue la única que tuvieron de riesgo, pero la generaron bien, entonces, el hecho a veces de atacar y generar espacio por la ansiedad que genera jugar de local y que la gente a veces no genera jugada de gol, porque no tenés espacio, podés elegir de dos maneras, podés elegir tirar un centro, o tirar un platazo, chocar, que eso también contagia un poco la euforia de la gente, y llegar de otra manera, o elegir llegar con paciencia. El equipo ya tiene mejor experiencia para manejar esas situaciones, y lo fuimos manejando en el partido anterior. Pensamos que se puede dar algo parecido, pero son 90 minutos, hay que jugarlo, y hay que estar preparado para todo. Profe, nos decía ahorita, Steven Lucumí, que él se convive un poco, que él piensa mucho en las responsabilidades que tiene en su posición, y que de pronto, por ahí, para encarar, para desbordar, para romper, lo piensa dos veces. ¿Es una instrucción clara suya, o de verdad usted lo ha incentivado para que él salga, y él prefiere mantenerse como muy rígido en la parte táctica? No, tal vez, no creo que haya confusión, simplemente una sensación que tiene. La sensación la tendrá que trabajar. Hoy lo mejor equipo del mundo, no hay un delantero salvo Ronaldo que se quede un poco para jugar el contraataque, que no tenga regreso, que no haga un equipo fuerte. Nosotros podemos competir a un nivel importante, y lo estamos haciendo, el torneo colombiano no es fácil, en la Copa Libertadores, si uno quiere ser un trabajo importante, tiene que tener detalles. Pero bueno, la función defensiva la tienen todos. la tiene todo el equipo. La función defensiva, porque su característica, que es un chico que se sacrifica mucho por el equipo, en el retroceso lo hace, lo hace siempre. Después, el mano a mano ya, es una cuestión de decisión, de iniciativa, de calidad, porque la tiene. Entonces, un poco, es un proceso. Yo tengo mucha confianza en él, para mí es un buen jugador, pero bueno, en el mano a mano yo no. Hasta ahí podemos trabajar como técnico, con varias situaciones, de mano a mano, que te puede generar, y ahí ya es una cuestión de iniciativa propia. Pero bueno, eso lleva un tiempito, y yo sé que lo va a hacer, y bueno, es una cuestión más personal, ¿no? Lo tendría que hablar con él, no sería tan público. Pero bueno, entiendo también la situación que la expresa. No pasa, no hay problema. Una cosita chiquita. ¿Qué tan cerca está el debut, el segundo debut? ¿Es única con Nacional? ¿Comparición? Y bueno, a ver, este, ojalá que lo esté delante posible. El tema que hace mucho, no está jugando, él entrena muy bien, la verdad que entrena muy bien, lo hace todo muy bien. Esta semana él trabajó de manera normal, salvo hoy que venía cargado, no él físicamente, sino que veníamos con una carga importante, entonces lo hicimos, bajamos un poquito la carga para él, que no se resienta. Pero lo va llevando bien, espero que lo antes posible, porque sé que él también quiere jugar, por el equipo, por la gente que lo quiere ver. Es importante para la linchada, es muy reconocido. Pero bueno, no quiero adelantar los tiempos, lo hablaré con él y veremos cómo se va sintiendo, pero ojalá que lo antes posible, en dos o tres semanas, yo creo que estaría en condiciones de por lo menos estar considerado para que pueda jugar. Gracias. 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 Gracias.